Muy buenos días a todos los guatemaltecos y guatemaltecas que nos escuchan. Estamos desde aquí, despacho presidencial, el día de hoy, pues compartiendo con el señor ministro de Economía y el señor comisionado para la productividad de la presidencia. Bienvenido, Rubén, bienvenido. Buenos días, presidente. Mi querido amigo, Juan Carlos Pais. Bueno, estamos esta semana pasada, de jueves a miércoles, pues fue bastante intensa. Empezó con una muy buena actividad en temas de seguridad. En la noche del jueves se capturó a una banda de delincuentes de 14 personas que tenían una niña secuestrada que supuestamente le iban a justiciar ese día. En Misco en esta semana se capturaron ocho extorsionadores, un bastante cabezón y esperaríamos seguir acabando de meter a la cárcel a todos estos. Y también el viernes, no, el jueves, en la madrugada, se detecta un sumergible en el Pacífico y un avión de reconocimiento lo encontró y una fragata de la DEA lo capturó y cinco mil kilos de cocaína, un montón de muerte evitada para toda la juventud de toda esa droga que no llega al mercado. Y también en las cosas agradables tuvimos el día domingo, lunes y martes un evento muy especial, la macro rueda de negocios, 580 empresarios, 320 de Colombia, 170 de Centroamérica y 80 de Guatemala participaron en eso como un producto de la buena relación que hay con el pueblo, con el gobierno y el pueblo colombiano y estoy seguro que eso dará resultados en inversiones y empleos. Y también la visita del presidente Felipe Calderón de México, que fue todo un éxito, una visita muy particular porque tenía resultados ya concretos de esa nueva reforzada relación con el pueblo y el gobierno mexicano. La interconexión, 200 megavatios empezaron a entrar el día de antier. Esto va a traer estabilidad en lo que la generación nos vino como anillo al dedo, el Chixoy no ha llenado su embalse y esto va a garantizar que no haya ningún problema de suministro, como es un 200 megavatios y aparte es un precio bastante menor que el del mercado guatemalteco. También hoy es el día 11, sí, en el calendario maya, 11 lobo, hoy es el cumpleaños del presidente en el calendario corto. En el calendario maya. En el calendario corto maya, cumplimos 82 años. Feliz cumpleaños, presidente. Gracias a Dios, nací en el gregoriano que si no ya se me hubieran acumulado más años. ¿Cómo es esto de los cumpleaños en el calendario maya o por lo menos del ciclo anual y hay alguna celebración o rito que se cumple, presidente? Cuéntenos. Bueno, celebración no, pero se fija por el día de nacimiento de la persona. Según la conmovisión maya, uno es concebido 260, exactamente 260 días antes y eso le da el nahual que lo acompaña a uno en la concepción, el nahual del nacimiento y así se averigua el del futuro. El día de hoy es el lobo, es el nahual de la justicia, el nahual de los que no se venden ni se compran. Es un día fuerte, es un día importante. Y hoy en el occidente se está celebrando el día de Mashimón, hoy es el día de Mashimón, el 28 de octubre. Así que felicitaciones a los que están celebrando allá en el occidente. Bueno, entrémosle a... Hace unos días se hizo una presentación en el Palacio Nacional de una evolución de una serie de programas y una solidaridad a la productividad. La solidaridad impulsada fuertemente por el Consejo de Cohesión Social, en la parte social, en la parte humana, en la parte de salud, educación y en términos de productividad, fundamentalmente, la asistencia a las familias en extrema pobreza, fundamentalmente en microcréditos. El día de lanzamiento de este concepto, de esta visión, se entregaron 45 mil créditos por medio del Ministerio de Economía y varios ministerios más. Todos ellos a mujeres en microcréditos, en un sistema que funciona muy bien, tienen un retorno de casi el 100%, décimas de porcentaje que no se recauda, no se recupera, pero es un programa exitoso. Y hoy, como había anunciado, nos acompaña el comisionado para la productividad de Pronacom y el señor Ministro de Economía, don Rubén. Así que, vamos a hablar hoy de estos temas. Como hablábamos con Juan Carlos, todo lo de cohesión social no tendría consecuencias estables, sino, paralelamente, se hace un esfuerzo en la productividad. Un esfuerzo en el ingreso, un esfuerzo en generar nuevas empresas, pequeñas, medianas, grandes, micro, y un esfuerzo coordinado con los sectores productivos, fundamentalmente el sector privado organizado, cooperativistas, asociaciones, etc. Así que, ¿cuál es tu opinión de los ingresos, vos? Bueno, pues, gracias, señor presidente. Juan Carlos Paisa, comisionado de competitividad. Hola, muy buenos días. Primero, bueno, decirles que hoy tenemos para la población, para toda la población, algún programa de productividad. Productividad quiere decir la capacidad de hacer de las cosas, o sea, de las personas. Y tenemos programas desde las personas que ganan menos de ocho quetzales diarios, que es el programa de cohesión social, que son las condiciones básicas y la capacidad de uno de poder sobrevivir en esas condiciones. El segundo de los programas es el de las personas que ganan de ocho a dieciséis quetzales, donde ProRural está tratando de hacer un cambio tecnológico, un cambio donde la gente pueda producir mejor su maíz, mejor su frijol, y pueda adecuarse a las nuevas condiciones de agricultura. El tercer grupo de personas para las que ganan entre dieciséis quetzales y treinta y dos quetzales diarios, ese grupo de personas, tenemos programas para encadenamientos productivos, que es este programa de desarrollo económico desde lo rural, donde agarramos encadenamientos productivos y los llevamos a una siguiente plataforma y los ponemos para poder accesar mercados, ya sea locales o mercados internacionales. Y ya la última parte del programa, para las personas que ganan más de treinta y dos quetzales diarios, es el programa general del Programa Nacional de Competitividad, donde se busca encadenar a todas las actividades productivas, hacer clústeres de estos y buscar innovación y buscar ser líderes en el mundo, en algún tipo o producto que contenga bastante este contenido de innovación, donde genere desarrollo y genere valor agregado para Guatemala. Entonces, con un programa para cada uno de los grupos necesitados, estamos queriendo hacer que Guatemala crezca económicamente, que la gente tenga capacidad de poder producir y tenga capacidad de poder accesar al mercado. Gracias, Juan Carlos. Ministro, tuvimos una experiencia especial el día jueves y viernes en Jutiapa. Estuvimos gobernando con la gente que fue otro grave evento de la semana y nos llamó particularmente la atención la energía que hay en Jutiapa en términos de la ansia por mejorar su producción, por superar sus niveles de productividad. Me llamó poderosísimamente la atención en la primera vez que me pasa en gobernando con la gente, que los 17 alcaldes están enchufados con el tema de producción, tomate, jocote, loroco, leche, carne, etc. Y ahí nos comprometimos a tener un gabinete económico antes de 15 días después de gobernarlo con la gente. Ya he hecho mis abinecuaciones y sí podemos armar el sistema que se comprometió ahí. Pero quería tu opinión del programa en general de solidaridad, productividad, pero tal vez usamos el caso de Jutiapa como un ejemplo, que desde lo local se pueden lograr muchísimas cosas si el gobierno se acerca a lo local y se solidarizan con las áreas abandonadas. Sí, presidente, efectivamente. Y bueno, buenos días a todos los que nos escuchan. En caso particular del Ministerio de Economía nos reunimos con algunos productores viernes en la tarde, por ejemplo. Y la mayoría de los que estuvieron ahí eran productores de café, pequeños productores de café, una cooperativa que se llama San Juan Bautista. Y efectivamente, al sumar todas las intervenciones, tanto de los productores de café como de los alcaldes que recogieron, obviamente ellos como autoridad local, las inquietudes de los productores, pues sí se ve una gran oportunidad, sobre todo el apoyo de la autoridad local. Eso es relevante porque en otros casos, por ejemplo, los grupos gestores...